La cantidad de personas en espera de información sobre la situación de los ingresados en la unidad de COVID del Hospital Moscoso Pueyo es una muestra de cómo está la situación dentro. Prácticamente lleno. Esta mañana de 35 espacios, solo había dos camas disponibles. Con nosotros, en la unidad de cuidados intensivos, un paciente que estaba oxigenoterapia con mascarilla así. Candelario tiene ingresado a su cuñado desde el domingo. Bueno, realmente lo trajeron porque se le presentó una situación, era un paciente de diálisis, se le presentó una situación en la casa, lo trajeron de emergencia, por aquí de manera normal, y luego le hicieron una prueba de COVID, dio positivo y lo ingresaron entonces aquí del área COVID. En tanto que continúa la jornada de vacunación contra el COVID, y se preparan para inocular a los mayores de 18 años. Recibió parte de las 2 millones de vacunas que llegaron ayer a nuestro país, correspondiente a la empresa Sinovac. Entonces ya nosotros estamos preparados para recibir todas las personas mayores de 18 años, a partir del lunes que acudan masivamente a los centros de vacunación a aplicarse sus vacunas. Han acudido todos los que son de 50 años al proceso, vacunarse muy adecuadamente, ellos no hacen su fila, llenan su formulario, lo sentamos, lo vacunamos y después lo sentamos 20 minutos de nuevo, hasta que esperen 90 minutos para ver cómo va la vacuna. Que vengan porque yo estaba muy negativo y me convencieron, sí, yo no estaba por eso, pero me la puse porque hay que ponerse, hay que cuidarse. Aquí en el hospital Francisco Moscoso Pueyo, la vacunación contra el COVID se realiza de lunes a domingo, mientras la toma de muestra no se detiene y cada día se realizan alrededor de 80 por orden de llegada. Martina Espinal, Noticentro.